¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Oigan, estamos con nuestros amigos de Matilde porque les queremos enseñar algo increíble que es la nueva línea de juguetes, bueno, varias nuevas líneas de juguetes del universo de Jurassic World que, oh, está muy hermoso, está muy padre. Pero antes queremos hacerle un breve informe presidencial porque hay una aplicación que funciona con todos los juguetes se llama Jurassic World Facts, que interactúa con los juguetes y te va dando datos relevantes sobre cada dinosaurio. Entonces, vamos a ver qué hay. Bueno, tenemos la primera marca, que es todo el Matchbox, que son todos estos, los vehículos Daikas y que tienen a los dinosaurios en proporción. Obviamente son compatibles con todos los vehículos, aquí podemos pasar un dinosaurio, están los vehículos para transportarlos, los dinosaurios están padrísimos, de verdad, interactúan, o sea, bueno, son compatibles. Vean, aquí está nuestro querido, nuestra querida mamá. ¡Qué bonito! Y bueno, la promesa es que van a llegar a uno de estos vehículos, los tamaños hay. Y vamos del otro lado. Seguimos con la parte de Matchbox, que estos ya son los dinosaurios a un tamaño más grande. Y vean, todos tienen movimiento, todos hacen algo, tienen ruidos. Aquí está nuestro querido T-Rex. Aquí está la esfera donde escapan Owen y Claire, bueno, donde escapan un otro personaje y Claire. Pero bueno, está súper mal. Y bueno, lo que les decía de la aplicación, se nos puede comunicar aquí. En la pata viene este como folio que nos queda con la aplicación y les da información sobre ese dinosaurio en específico. Entonces, está súper padre que sea una interacción más 360, por así decirlo, entre juguete y aplicación. Está súper padre. Y bueno, nuestros amigos de Matel se lo hicieron poniendo las maquetas de esta manera. Esta es una gran idea para todos los coleccionistas que gustan de tener sus maquetas así. Nos vamos para... ¿Acá? Esto es... ¡Oh! Nos vemos a ratos. El Jeep que todos queríamos de chiquitos. O la razón por la que muchos querían Jeeps, aquí está. Está presente, Power of Field. Dios mío, esto es increíble. O sea, aguanta en 59 kilos, sí, 59 kilos. Tiene luces, se prende el tablero, tiene otros sonidos que no están activados, pero está súper padre porque esto lo que tiene son seguros de velocidad y un freyado bloqueado. ¡Oh! 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 Ah, pues miren, justo, más o menos se va. La escala está un poquito... ¿1,24? En este sí que creo. 1,24. ¡Guau! Está padrísimo. Gracias. Gracias, amigos. Y bueno, aparte del Jeep, está la... La cuatrimoto de Blue, que está en este cuadro. Creo que los detalles de cómo se hizo el ensamblado, gracias. De Blue está padrísimo la textura, tiene mucha textura. Tiene este espacio para guardar. Está increíble. Tiene las velocidades aquí, de reversa, a avanzar a una velocidad. Y... Vean esto bien distinto. Trae el mapa de los dinosaurios. O sea, vas avanzando y este es tu radar. ¡Qué padre! Y obviamente, las patas de Blue son el acelerador. Y vamos con la parte de gaming, que esto a mí me encanta. Tenemos uno Jurassic World, que el chiste es... Conforme cada turno... A ver, perdonamos... ¡Ah! Y te escupen las tarjetas. Está muy padre. Es como cuando escupe... Toda esa sustancia negra que vimos en la primera película. Monos locos, pero versión Velociraptors. Y trae incluso a Blue colgando por Alice. Aquí está. Está bien padre. Es la misma mecánica. Entonces, tiene esta adaptación de todos los juegos de mesa que ya conocimos de Mattel, traídos al mundo de Jurassic World. Está padrísimo. Incluso, vean las tarjetas. Está súper, súper cool el diseño. Y, bueno... Es como toda la parte trasera del juego. Vamos a ver de este lado... Las tarjetas favoritas de producción, que es Images. Vamos. ¿Qué verdad? Esto, desde que lo vimos, nos robó el corazón. Los raptors tienen en huevitos. Está súper tierno. O sea, el blister es un huevito. Entonces, lo abres y, pues, ya tienes a tu raptor. Y... Son varios. Entonces, pueden armar la colección. Hay otro dinosaurio. ¿Verdad? No esperan que se te esté. ¿El dinosaurio? ¿Verdad? Vean. Este. ¿Han dejado? Y ahí están. A ver, quitan las manos. Sí, quiero dejar ese. Vean. Los ojos tienen luces. ¿Vean? Los ojos tienen luces. ¿Vean? El sonido tiene, se activa con diferentes botones. Tienen luces en los ojos que cambian a tonos entre amarillos, verde, rojo. Es todo un set entero. Y está súper cool. Lo pueden sacar como de la jaula. Y tiene una palanca con la que abres la boca. Y se genera un movimiento para atrás y para adelante. Y así pueden cazar a todos los dinosaurios. Y pueden jugar infinitamente. Está padrísimo. Y bueno, aquí tenemos esta línea de... Vean. Lindo. Raptor que este en la película juega un papel muy importante. Está increíble. Tiene aquí para poner a los personajes. Y bueno, funciona con este botón. Abre la boca y hace ruidos. Este tiene una función muy especial. Pero ¿dónde está Owen? Para que se los mostremos. Este tiene una función con infrarrojo. Tiene el otro coche que trae a Owen. Y pues bueno, ¿cómo funciona? Lanzan, ponen enfrente del lindo Raptor a Owen. Avanzan el carrito de él. Y este lo persigue. ¿Dónde está por ahí el carrito? Vamos a buscar el carrito de Owen para mostrarles cómo funciona. Ah, igualito. ¡Oh! ¿Dónde están? Sí, les vamos a poder mostrar cómo funciona. Se puede hacer para abajo. Porque vean. ¿Tiene toda la estructura? Claro. Todo el mecanismo para que sea toda la simulación. El detalle, el pintado, esto de los laterales. Ya tenemos el cochecito. Sí, se deja. Ok. Entonces, esto se coloca aquí. Se supone que persigue al auto, al coche. Entonces. No sé qué o sea está prendido. Ah, hay que ver si está prendido. Claro. ¿Sí es este? Sí, yo no sé. No, ese no es así. No es este. Vamos a encontrar el correcto porque es uno igual gris y son. No, es este. Ahí está. Listo. Este es el correcto. Vean. Es este verdecito. Entonces, funciona con infrarrojo. Aquí viene atrás el... El detector. Y la empieza a perseguir. Está impadre. Y tiene los sonidos. Entonces, tiene este sonido de persecución. Está increíble. Increíble. Creo que este sí es mi favorito. Y, pues bueno. Vamos para acá. Aquí está. No les quiero mentir. Esto me emociona mucho. Vamos a probar las máscaras de Luz. Bien. Bueno. Luz ya se volvió muy querido por todos. Entonces, vamos a ver. Vamos a pintar esto. Sí. No te la pueden tomar. A ver. Entonces. ¿Qué? 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 Yo porque tengo la quejada muy corta. No puedo hacer más grande el movimiento. Pero el chiste es. Abrir. Y ruge. ¡Ay! Está impadre. Vamos a... Ahí abre. Vamos a... ¿Qué? Vamos a tomar la foto. Luz se va a poner también la máscara. Sí. Está padrísimo. Me encanta. Y lo tienen las garritas que es como de huele suave. Entonces. A la boca. Voy. Y yo tampoco para... Por tanto, lo tenía que ir. Ah. Ah. Listo. Ah. Yo lo recomiendo todo. ¿Y aquí no lo van a...? A la boca. ¿A la boca? Aquí no lo van a... ¿No? Y bueno, amigos, aquí nosotros seguimos jugando desde las oficinas de Mattel. Nos vemos a la próxima. ¡Muchos besos!